Hola muchachos, ¿cómo están? Aquí Jeremías el Mago les saluda y aquí, miren, está acompañado de todos estos aguacates ahora. Nos faltaron tres, faltó Juan Carlos, faltó José y también el aguacate de Anderson. Bueno, es difícil estar todos, pero hacemos lo que podemos. Y bien, aquí les traemos una noticia ahora y, aunque tal vez para ustedes no va a ser de nuevo, porque ya sospecharon ahí lo que estaban poniendo en los videos anteriores. Entonces, pero voy a decirle a Estela que diga qué es lo que tenemos que decir. Hola, hola muchachos, ¿cómo están todos? Mi Salvador Contigo se prepara para la primera misión a El Salvador. Queremos ver si podemos ir a visitar esas familias que en realidad necesitan un poco de nosotros de acá, de los que podemos brindarles ayuda para allá. Entonces, por eso les pedimos por favor que los apoyen dándoles un like. Si necesitamos a veces hacer retos, prepárense con los retos con nosotros que sabemos que va a ser para una buena obra. No va a ser para el canal, para ninguno de nosotros, pero esa es la intención que tratamos de hacerlo para los de allá. Sí, y bien, dejarles saber también que van a ser cinco los que van a ir o vamos a ir, no se sabe quiénes van a ir o vamos a ir, ¿verdad? No se sabe eso, tienen que estar ahí pendientes ustedes para ver quiénes son los que van a ir. Entonces, en total van a ser cinco y el resto no van a poder por cuestiones que algunos no les dan permiso por ir al trabajo y por otras razones también. Bien, y yo, saben, soy el mago y yo no le temo a nada. Yo voy a retar a gente conocida o desconocida. Yo voy a retarme con mis trucos de magia, con las cartas, a ver quién tiene el valor de enfrentarse conmigo. Yo no le temo a nada y reto a quien sea. Muchachos, yo también, el que quiera bailar conmigo, digámoslo, cantar también, yo sé que no puedo, pero en realidad lo voy a hacer y voy a hacer este gran esfuerzo. No es un esfuerzo, sino que lo hago con todo el cariño que yo pueda hacerlo para recaudar ese dinero para todas las personas de allá, especialmente para los niños que en realidad necesitan unas personas que son tal vez discapacitados. Y entonces estamos tratando de recoger todo este dinero y esperamos que algún suscriptor haga un comentario, diga que tiene un reto para nosotros y nosotros vamos con ellos. Bien, Verónica, ¿ustedes algo que decir? Por eso, así como dijo Estela, que también vaya a poner un reto de bailar, pues ahí también a bailar y eso que se recalca no es para nosotros. Como dicen todos los integrantes del grupo de Mi Saludor Contigo, que aquí aceptamos reto, baile, canto no le entra, eso lo aclaro, porque para el canto sí soy malo. Aquí solo Estela, Verónica, Baita, ellos son los expertos en eso y confiéndome en Dios que todo lo va a salir bien, aunque sea una amigadita que le demos a aquellas personas necesitadas, pero lo hacemos a todos los del canal con un gran corazón y eso ayuda a todas aquellas personas que lo necesitan. Esas son mis colaboras y felicidades a los integrantes que vayan. Nosotros no estamos presentando unos videos, digamos, así profesionales, solamente mostramos la sencillez de nosotros y lo hacemos de veramente con el corazón y dándoles una sonrisa a ustedes en sus hogares y también preparando todo y recaudando todo lo que podamos para traer a ese país tan chiquitito, pero qué hermoso es mi salvador. Claro que sí. Y bien, nosotros haciendo ahí lo que podamos, ¿verdad? Ya saben, y los hemos, nosotros enfocados y queremos ir o quieren ir cinco porque queremos estar seguros que la ayuda llegue a la gente que sí la necesitan de verdad, que no lleguen ayudas a manos equivocadas. Entonces, y eso, bueno, estén pendiente que vamos a tratar de estar subiendo también lugares de allá, de departamento, de San Vicente, de La Unión, de Cuscatlán, de lo que alcancemos a grabar. Entonces, pendiente ahí para que tal vez ahí sale su lugarcito, ¿verdad? También, entonces, pendiente ahí. Sí, y bien, y para eso yo voy a desafiar a varios ya con cartas y también el famoso capirucho. Vamos a ver quién es 100% zapadureño. Vamos a ver si encontramos al primer aguacate en cuanto al juego del capirucho. Vamos a ver, pendiente.